¡Hey! Buenas a todos, aquí Bullerres comentando si de vuelta con un nuevo vídeo y os traigo otro no te rías challenge Ya sabéis que en este juego en el que tengo que invitar, ante todo, reírme a pesar de que lo que puede salir en pantalla sea muy divertido Así que bueno, no me entretengo más, como estáis viendo vamos a comenzar ya, os lo digo en serio, espero, espero no reírme El anterior fue súper apoyado, así que por eso habéis decidido hacer uno más Y por cierto, antes de empezar, quiero enseñaros que muchos no lo sabéis, que ahora cuando estéis suscritos a un canal Si por ejemplo me suscribo a este canal, veis que aquí hay una campanita con la cual te vas a recibir todas las notificaciones Porque actualmente pues han quitado que recibas muchas notificaciones, por eso hay vídeos que a lo mejor no os llegan y demás Entonces le dais a recibir y automáticamente os van a llegar las notificaciones de ese canal, pues digamos que en todo momento Sea las que seas, lo tienes activado todos los vídeos, si no hay algunos vídeos que os saldrán y otros no Así que bueno, si no queréis perderte ningún vídeo, dadle ahí, ahí estamos en el canal Así que bueno, si os parece bien, vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que ocurre Se ha quedado, se ha quedado, quiero volverlo, quiero volverlo, se ha quedado Es que engaña, eh, si lo hemos aprendido en un evento, nunca des la mano, nunca, ves, hace como, muchas gracias Y se gira, y se gira ¿Ves? Es que cambia para saludar Eh, es así Soy un desastre, empezando ya así en el primero de todos Vale, este es súper conocido, fue hace unos pocos meses Está aquí pues Obama con otra serie de políticos Y como estáis viendo creo que Es que no le puedo, me lo he perdido Saluda uno, saluda otro Y se quedan ahí, venga ahora los dos Ahí estamos, muy bien Este tenía que estar aquí, ya me lo había visto así que no me ha hecho mucha gracia La verdad Esa es una compilación de, eh, torneo de Super Smash Bros, esto es competitivo, ¿no? Pues, eh, son los diez, eh, momentos más incómodos de, eh, saludos, diez saludos más incómodos Ojo Nada del puño Oye, tío, nada del puño de verdad Oye, tío, esto lo quiero ver yo A ver, a ver Increíble, o sea, no entiendo, no entiendo Es que nunca se da la mano en ningún momento O sea, es algo que he aprendido Aún así, sale incintivo Ojo, se viene No entiendo No entiendo si era un saludo o eran así de inútiles Si viene Ahí está, saluda ¡Oh! ¡Madre! ¿En serio? ¿En serio se ha quedado así? ¡Hostia, qué duele, ¿no? Pero, ¿cómo se han tan malas gente? ¿Cómo se han tan malas gente? O sea, no entiendo Acá tienes que tirarte la mano con alguien que te acabe, con el que acabas de... Ojo, se ve una mano ahí Ojo, ojo Se ve una mano en la pantalla Eh, hoy está con las dos A que no se escapen Ostras A ver, ojo Se viene el siguiente Ojo, termina ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? No entiendo No entiendo ¿Qué quiere hacer esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué se...? No entiendo ¿Qué les pasa? ¿De verdad? Ostras Ojo, se la juega esta demasiado con cuatro de la vez ¿Ojo a ellas más? No puedo No puedo de verdad A ver Dice bueno, ¿y se saca el móvil? Vale, vale, vale Esto estamos viendo muy mal, chicos Esto está viendo muy mal De verdad No entiendo Ya está No me ríes más Ha vuelto Ha vuelto con el puño Ojo Es que ha vuelto con el puño En plan Eh Y se le ha reajinado No entiendo No entiendo O sea, no es tan difícil, ¿no? Ojo Que mala gente, ¿no? Que la han ido de la vida Encima de que la habrá ganado Ostras, tío Increíble O sea, hasta aquí está lo peor de lo peor, eh Los más trolls del mundo Ojo Ahí está Ojo Se ha quedado planchado Se ha quedado planchado este hombre, eh Creo que no reacciona Ese es el mismo tío de antes, ¿verdad? Ese es el mismo tío de antes, ¿verdad? Ese es el mismo tío de antes Este tío está fatal de la cabeza, eh Bueno, ojo Porque se viene otro de Obama ¿Cómo vas a dar aquí un saludo? ¿Está aquí saltando su discurso? No entiendo En plan No entiendo, o sea Deja la mano en plan Super Super Flavia, ¿sabes? A lo mejor se esperaba más en plan de alzar el puño Ojo Y para acabar Uno De baloncesto A ver No entiendo Es que ya en el baloncesto Llegan como a otro nivel Y eso ya es el nivel máximo Es llegar y Pam Empieza a hacer mil jokers Y es como, a ver El momento en el que la Lies Va a quedar en un ofro Super ridícula, ¿no? Pero bueno Espero que os haya gustado Y si a las gracias Le agradezco el botón de like Si queréis que suba más Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y adiós